El presente proyecto tiene por título Estudio de la calidad del agua de riego utilizando un sistema de información geográfica en el río Chastruil, localidad Fiambalá, departamento Tinogasta, provincia de Catamarca. Mi nombre es Ana Paula Ríos y mis directoras son Ortiz Erlinda y Montivero Marcela. Introducción. Decimos que los ríos son fuentes confiables de aguas superficiales, esenciales para el desarrollo de una región, especialmente en las zonas áridas como lo es el departamento de Tinogasta. Además, afirmamos que los procesos naturales hacen que cambie la composición de las aguas y que se deteriore su calidad y afecta también sus propiedades. Es por esto que vamos a utilizar técnicas de mapeo basadas en GIS, lo que me va a permitir primero demarcar las áreas y luego aplicarles una metodología para cuantificar cómo es la calidad. El GIS lo que hace es integrar datos georreferenciados con valores físico-químicos obtenidos de las cuencas. Los objetivos del presente proyecto son, primero, estudiar la calidad del agua de riego utilizando GIS, segundo, realizar mapas temáticos de las propiedades físico-químicas del agua, lo que contribuyan al análisis, y tercero, establecer una geodatabase interoperable. Tenemos la zona de estudio, que es el río Chachuil, que se encuentra en el valle de Chachuil, al oeste de la localidad de Fiambalá, a unos 65 kilómetros aproximadamente del departamento Tinogasta, limitando al norte con la cordillera, al este con la sierra Las Planchadas, al oeste con Chile y al sur con la sierra de Narvaez. El procedimiento que seguimos en el proyecto fue, primero, la recopilación de antecedentes, en donde se hizo una recopilación de datos estadísticos, bibliográficos, informes, publicaciones de investigación, cartografía existente, ya sea en formato papel y digital, todo para poder generar la base de datos. El segundo paso fue el análisis, donde también se llevó a cabo un control para poder comprobar, correlacionar, ajustar y corregir los mapas, y en las cartografías también se hizo un análisis de la zona de estudio, georreferenciando los modelos obtenidos con herramientas GIS. El tercer paso fue la manipulación de la información ya en el software QGIS, en donde lo primero que se hizo fue generar la base de datos previos, en donde cargamos todos los datos experimentales acerca de la localización y los parámetros que obtuvimos de las muestras. El cuarto y último paso fue la elaboración de la cartografía definitiva, en donde se hizo primero una corrección y luego la elaboración definitiva, teniendo en cuenta siempre las normas cartográficas. Aquí explicamos de manera general lo que fue la metodología, y ahora vamos a explicar de manera más detallada la realización en el software. Primero, lo que hicimos fue la ubicación de los puntos de muestreo y creación de la geodatabase. Para poder insertar los puntos georreferenciados que se encuentran en una tabla Excel, lo que usamos fue la herramienta Añadir capa de texto delimitado, en donde cargamos el archivo TXT y seleccionamos el sistema de referencia. Todos los datos e información que usamos para crear la base de datos los extrajimos del resultado del proyecto Análisis Geoquímico de la Calidad del Agua en el Valle de Chachuel, provincia de Catamarca, en donde tenemos datos acerca de la localización de los puntos y datos de parámetros analizados. Aquí podemos ver de manera gráfica cómo hemos insertado cada uno de los puntos, que en total son 10, distribuidos de manera estratégica, y la información que hemos nombrado anteriormente de cada uno de los puntos. Obtuvimos el siguiente resultado donde cada uno de los puntos podemos obtener o desplegar la tabla de atributos en donde se encuentra ordenada la información acerca de localización y parámetros como conductividad eléctrica, PH, SAR, entre otros. Una herramienta muy importante que nos brinda el QGIS es la de identificación de objetos espaciales, la cual a través de un clic me permite obtener toda la información acerca de un punto, lo que me facilita el análisis. Por ejemplo, aquí tenemos el punto 2, en donde tenemos su localización, sus coordenadas geográficas, coordenadas de cuadrícula, entre otros parámetros. Por último, tenemos la generación de los mapas temáticos. Para esto, nosotros, haciendo uso de los puntos de muestreo y de la herramienta Interpolación en QGIS, vamos a generar primero un raster, interpolando esos puntos de muestreo. Luego lo editamos con las propiedades de la capa Simbología para poder obtener de manera gráfica la información. Por último, haciendo uso de la aplicación Composición de Impresiones, empezamos a confeccionar cada uno de los mapas, siempre teniendo en cuenta todos los aspectos cartográficos. Aquí, por ejemplo, tenemos el mapa de elevaciones, en donde está implícita la cuadrícula, la escala, su leyenda, ubicación, entre otros aspectos. Aquí tenemos el mapa de conductividad eléctrica, donde podemos ver, a través de la leyenda, que las zonas que están en rojo indican valores mayores de conductividad eléctrica y las zonas en azul, valores menores de conductividad eléctrica. Siempre es importante tener en cuenta los mapas, en los mapas lo que es el sistema de referencia en el que trabajamos. Ahora tenemos el mapa de valores de pH, que al igual que el mapa anterior, la leyenda nos indica que los triángulos azules son los puntos de muestreo, etiquetados con su correspondiente localización. Sus valores de pH menores son las zonas marrones y las zonas azules los valores mayores de pH. Aquí tenemos, por último, el mapa de valores de SAR, que es la relación de absorción sodio, en donde vemos que las zonas en clarito son las zonas con menor valor de SAR y las zonas oscuras son las zonas con mayores valores de SAR. Y tenemos también el norte geográfico, el sistema de referencia, la ubicación, la tabla de atributos, entre otras normas cartográficas. En la función podemos decir que el tratamiento de la información acompañada de la representación cartográfica me define cómo son las características y cómo inciden en la región. Y podemos afirmar que el estudio integral de la calidad del agua de riego mediante las técnicas GIS me permite obtener un resultado confiable, simple y útil. Muchas gracias por su atención.